El cartón en la boca, las alas salen solas, la mente vuela libre, las palabras lloran Otra resaca suena, la gata en casa, con el alma rota, sin contestar al whatsapp Ya se ha formado la quema, que si no lo tengo yo me busco los problemas Me gusta que me duela, pa' sentirme vivo, y convertirlo en música luego cuando lo escribo He borrado más mensajes de los que al final mandé, y acertado más veces de las que me equivoqué Mis hermanos no están presos, son obreros en unos tramas Se levantan todos los días a las 6 de la mañana, que si la mamá llora, eso no tiene sentido Que unas venas suyas son de mil puñales míos Quien crece en barrio malo no los va contando en tema, ayuda a sus vecinos cuando tienen un problema Por mi chato menor, ayudando a los chafales, a sacarlos de la calle Con la cabeza harta y dos huevos así de grandes Por mi todo es crete, alguien cuando no lo hizo nadie Kevin Carter, el niño y el cuervo, tapa y el soldado Solo el pueblo salva al pueblo Purificar fuego, hasta que el veneno tiñe la plata del negro Los sueños se fumaron por falta de dinero, los ricos los compraron, los pobres ya murieron Solo el pueblo salva al pueblo Solo el pueblo salva al pueblo Las esposas no me amarran, cormillos con veneno, la lengua más que larga En mi balcón no cuelgan banderas, pero llevo cotizado ya más años que sofacia Cuenta en Suiza y todo por la patria Con la complicidad del artista que se calla Pa' no perder cuatro seguidores guarro Los cachorros del fascismo más pizarro Y que le follen al youtuber que se fue pa' Andorra Por Hacienda, para ahorrarse cuatro chavos Espero que a sus padres no les pase na' Mientras esperan en la sala de urgencia de un hospital Foc Bebe Reina, viva America Antona 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 Foc Bebe Reina, viva America Antona